Buenas, buenas nuevamente mi gente, aquí vamos saliendo por Cobado, hacia el circle, vamos a una jugada, con todos, los jugadores, funcionados, aquí vamos saliendo por Cobado. Vamos saliendo por Cobado, hacia el circle de la montaña, tenemos un encuentro deportivo, llevamos un segundo hacia la montaña, jugadores y todo. 20 personas, 25 personas, vamos rumbo hacia el circle de la montaña, saludos a todos los que se han suscrito al canal, Juancho en los dos meses, y a los que no están suscritos, les invitamos a que nos suscriban. Aquí van al canal, y van a enchiladas, tacos, tajaditas, un poco, no se hambre, pues ahí nomás agarramos la bolsa de la tortilla y comemos. Vamos, 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 señora que vamos, a ver, enchiladas. Todos los amigos, jugadores, ganado. Ya vamos saliendo de las famosas pistas, pistas del Corcovado, donde aterrizaban los aviones de los Núñez, los aviones aterrizaban exactamente donde estoy enfocando, atrás de los Icaros, y ellos iban a regar, vendiéndonos a las algodoneras, eran famosos los Núñez, y el famoso Cito Núñez, eran hermanos de los dos, que cargaban veneno y todo, y bueno, salían a regar a las algodoneras, que eran veneno, a las llagas. Estamos llegando aquí a las algodoneras, de los Parcovegas. Estamos llegando aquí a las algodoneras. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no.